Habrá una más, pregunto yo, viene Tatay, pega el alarco, Tatay toca la pelota para Cardona, 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 alarco, gol, gol, de Nacional, la 8, la de Cardona, la de todos los tiempos, 88 minutos de fútbol, Nacional 2. Aguares 1, la 8, la legendaria Cardona, la firma del gol. Y en honor a la 8 y a la discusión que teníamos, pues Edwin Cardona nos regala este golazo, ya lo había intentado, era el hombre que movía los hilos de Atlético Nacional, una pelota complicada, a ras de piso, con la potencia de siempre, al palo de la mano derecha de Britt, que había tenido un buen encuentro desde su ingreso, y Nacional despierta del letargo a Aguares, y dice presente en las semifinales de Cuba. Nuevamente involucrado en la acción ofensiva de Atlético Nacional, Tatay Torres, juntándose con otro que ingresó en el segundo tiempo, porque Cardona le da otra cara al conjunto verdolaga, que tiene además esa pegada, buena de pierna derecha, balón difícil para Britt, no hay responsabilidad del guardameta de Jaguar.